Acerca de lo que dijo de mí, o han dicho de mí, adversarios, que no hay enemigos, porque no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. En otros tiempos, yo ya me olvidé, yo no odio. Cuando se dice, ni perdón ni olvido, yo digo, olvido, no, perdón sí, porque no podemos vivir con amargura, tenemos que ser felices. Entonces, pensar hacia adelante, si yo les cuento aquí la historia de tantos años de lucha en oposición, de dirigentes políticos que enfrentamos, que nos cuestionaron cuando éramos opositores, fuertísimos, figuras políticas. Y ahora incluso, algunos están con nosotros, algunos están con nosotros, porque no podemos quedarnos anclados en los tiempos. Tenemos que pensar en que todos cambiamos, todos podemos mejorar. Entonces, también, gente que lucha de manera consecuente, pero se cansa, y luego, pues se traicionan a sí mismos. Claudica, gente que incluso, este, viene de partidos de izquierda, o desde antes, de movimientos estudiantiles, que fueron a la cárcel, que fueron perseguidos. Y luego, se les olvida todo eso, y se vuelven conservadores, y son, pero, ultraderechistas, ultraderechistas. En varias razones, se cansan de ser como eran. Entonces, por eso, al dirigente, hay que juzgarlo, a partir de que deja de existir, ahí se le puede juzgar. Mientras viva, pues, este, puede fallar, puede fallar, puede dejar de ser consecuente. Ya, dejando de existir, pues ya, viene el edificio. Esto es bueno, ¿no?